El Fondo de Pensiones y Sesantías Protección lideró el foro Pensión y Futuro Hablemos Claro. En este participó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien dentro de su conversación aseguró que es urgente que se hablen de temas alrededor de la reforma pensional. A mí me gusta entender la reforma en dos partes. Hay una parte de esta reforma que no es pensional, hay una parte de esta reforma que es presupuestal. Es una lógica diferente. El presupuesto de la Nación pasa todos los años. El gobierno, los ministros, todos, el Congreso de la República, los ciudadanos, llevamos iniciativas al Congreso que tienen que encontrar recursos anuales y ahí se enmarca el pilar solidario y el pilar semicontributivo, que tienen una financiación puramente presupuestal. Todos los años los gobiernos de aquí en adelante van a tener que llevar la propuesta de cuánto quieren ponerle al pilar solidario. El segundo pilar, que es el pilar semicontributivo. En ese pilar semicontributivo, eso es como una heladería, hay varios sabores, ¿cierto? Están las personas que no alcanzan a cotizar 300 semanas, ¿cierto? A ellos simplemente se les van a devolver su ahorro corregido por la inflación, ¿cierto? Y si son elegibles, pues van a hacer uso de parte de esos cupos del pilar solidario. La segunda parte de la reforma es la reforma pensional, la reforma para adquirir una pensión eventualmente en la vida y ese es lo que se llama el pilar contributivo. Los hombres, recordemos que a las mujeres se les baja el umbral con la reforma a mil semanas, ¿cierto? Entonces, los hombres que se queden entre mil semanas y mil 300 semanas van a poder acceder a una prestación, ¿cierto? Una prestación social que va a corresponder a la proporción de semanas que hayan cotizado. La implementación de la reforma pensional en Colombia deberá estar lista para julio del 2025, lo que deja menos de un año para resolver todos esos retos que implican la implementación. También el presidente de Asofondos habló de este tema. Hay retos en regulación, principalmente en estos tres meses que quedan de aquí a noviembre. Es importante que el Gobierno Nacional avance en la reglamentación. El tema de la ventana de la traslado. Esa oportunidad de traslado debe ser reglamentada y la gente debe tomar la decisión con la doble asesoría de qué hacer. Esas personas que entraron en la transición y que están a menos de diez años de pensionarse tienen, como decía yo, dos años, pues un poco menos de dos años para hacer esa vuelta. En regulación también tenemos un poco la selección de administradoras. Recordemos que las personas que cotizan por encima de 2.3 salarios mismos tendrán que cotizar en colpensiones y el exceso de 2.3 salarios mínimos en una administradora de fondos de pensiones y sustantivas privadas. El tema de las equivalencias. La reforma tiene o digamos da la posibilidad a los usuarios de tratar como equivalentes cotizaciones en el régimen de ahorro individual para acceder a pensión en el régimen de prima media. Cuando le faltan algunas semanas en el régimen de prima media, utilizar sus semanas cotizadas en el régimen de ahorro individual para completar las semanas en el régimen de prima media y ese sistema de equivalencias tiene que ser definido por la reglamentación. Participación laboral, formalización laboral y en general el futuro de las pensiones en Colombia es uno de los temas que más preocupa al gremio. Sobre el futuro, yo simplemente quiero compartir con ustedes una brevoca. Colombia es un país que tiene enormes retos en materia macroeconómica y tal vez de los principales es el tema de la participación laboral. Nosotros tenemos una participación laboral que en mujeres, en jóvenes es muy baja, cerca de 10 puntos porcentuales por debajo de la participación de los hombres, por ejemplo. Entonces tenemos un potencial de crecimiento, un potencial de participación laboral que es grande y que nosotros tenemos un mercado laboral que es altamente informal, más del 50% de los trabajadores colombianos no cotizan a salud y a pensiones y esa es una métrica del mercado laboral que es estándar internacionalmente que nos ubica en un lugar en el que tenemos muchísimas oportunidades para mejorar. Las razones de la informalidad laboral son varias, son macroeconómicas, tenemos fricciones en el mercado laboral, pero también son microeconómicas, tenemos una cantidad de circunstancias desde geográficas hasta de tecnología que han puesto al país en una situación de informalidad que es muy alta y que entre todos tenemos que trabajar para formalizar nuestra economía. La intervención completa sobre el análisis de la reforma pensional que realizó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en el marco del foro Pensión y Futuro Habremos Claro de Protección la pueden encontrar en la página de YouTube de Protección.